Vicente Fernández es una leyenda viviente, su dinastía ya está asegurada. En una entrevista recordó con lágrimas en los ojos uno de los momentos más difíciles y tristes de su vida. Yo quisiera conocer también un solo artista que después de salir a un escenario como este tan imponente, de recibir su cariño, de sentir sus aplausos, no le quedaran ganas de volver, volver, volver. Ahora usted tiene un lugar de Latinoamérica muy especial, que es Colombia, ¿por qué? Donde la primera vez que una película duró un año, se llamó La Ley del Monte, duró un año en Colombia, en cartelera, y de ahí para adelante me hicieron mi hijo predilecto de Colombia. Y yo siempre les decía que Colombia era mi segunda patria. ¿Y qué es volver para todo? Pues volver sería volver a subirme a un escenario, pero eso ya quedó atrás y me llevaré el recuerdo de cuando me subiría a los escenarios, pero cantar de vuelta en donde ya canté, ya no. Habló del amor que le tienen a los niños, a la niñez, a la juventud, y tengo entendido que ya hay un nieto suyo que le va muy bien. Sí, Alejandro Chico, los cinco de Alejandro cantan muy bonito. Las gemelas, Alejandro Chico, que está más alto que su papá, y cantan muy bonito las dos. Emiliano y la más chiquita, Valentina, cantan muy bonito. Porque tiene 15 años. Sí. ¿Le recuerda a usted cuando comenzó? Sí, sí. Bueno, ya tiene la dinastía asegurada. Madrecita, querida. En 1963, usted pierde a su madre, muy joven, 47 años. ¿Qué pasó después en la vida de Vicente Fernández tras la pérdida de su madre? ¿Cómo lo impactó? ¿De qué manera lo hizo reaccionar ante la realidad de la vida? Bueno, cuando yo perdí a mi madre, sentí que el mundo se me caía encima y fue una pérdida que hasta la fecha, cuando me recuerdan, se me hace un nudo en la garganta. Y se llevó mi mamá, se llevó mi papá, y cuando murió mi papá fue todavía un poco más triste, porque estaba cantando en el Teatro Blanquita del México. Entró una llamada y contesta Lucha Villa, y yo salía por atrás cantando sin micrófono. Y me dice, Lucha Villa, es para ti. Entonces me dice mi hermana mayor, hijo, nos quedamos solos. Dios me ha dado tanto, Enrique, que no tengo que pagar, con qué pagarle. Pero me ha quitado cosas también, como mi padre y mi madre. Y uno dice a veces esas cosas que canto para que me escuchen desde arriba, y estoy seguro que más de una vez usted cantó para que su madre lo escuche. Así es. Gracias, don Vicente. Gracias, gracias. Ese es el gran Vicente Fernández, un hombre al que nunca pudo cambiar el dinero. Y nos hemos enterado en exclusiva que ya está listo a repartir su herencia en vida, a sus hijos y a sus nietos, y con lo que le quede, seguirá viviendo feliz junto a su querida Cuquita. Esto es todo por ahora. Buenas noches. Muchas gracias, desde Guadalajara, Jalisco. Porque al paso del tiempo jamás me encontré, ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo, señor.